Bueno, para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el precandidato a presidente de política obrera, me refiero a Marcelo Ramal, ¿cómo estás Marcelo? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarte. Como siempre, un gusto también. Y bueno, ya a pocos días, pocas horas del cierre de esta campaña, ¿qué evaluación o qué lectura global haces de la misma? Bueno, a ver, ocurre lo siguiente, la campaña transcurre en dos planos, ¿no es cierto? Hay uno que está asignado por lo que sería el cotillón de la campaña, las peleas en las diferentes internas, chicanas, discusiones de diferente tipo, bueno, y como telón de fondo, una situación muy delicada, indudablemente desde el punto de vista económico, porque transcurre, digamos, de un modo sin prisa y sin pausa, una fuerte devaluación de la moneda, de un lado, y por otro lado, un aumento también muy importante de las tarifas eléctricas, que han llegado a los hogares en las últimas dos semanas. Es decir, tenemos como trasfondo, ¿no?, de este cierre de campaña, un cimbronazo sobre la condición social de los trabajadores muy importante, signado por por la devaluación y por el tarifazo. La devaluación, no me refiero simplemente ni principalmente a esta suba de los dólares paralelos y financieros, sino al hecho de que el gobierno ha puesto en marcha una devaluación muy intensa del dólar oficial. En el último mes, la tasa de devaluación ha sido de casi el 15% frente a una inflación del 7%. La pregunta que cabe hacer es si este famoso plan de contingencia que se está presentando con vistas al día después de las elecciones, al 14 de agosto, es decir, esto que se está hablando para evitar una corrida, un escenario convulsivo después de las elecciones, bueno, si este este plan de contingencia no incluye un nuevo salto de evaluatorio que estaría asociado al desembolso del FMI, postergado y que, digamos, podría llegar podría llegar en ese momento. Hay dos datos fuertes, no es cierto, que tenemos que tener en cuenta que apuntan en esta perspectiva, que son los siguientes. El gobierno, al mismo tiempo en que puso en marcha dos exigencias visibles o muy claras del FMI, que era acelerar la devaluación de la moneda y aumentar las tarifas, puso en marcha también otras dos cuestiones fuertemente reclamadas por el principal accionista del FMI, que es el Estado norteamericano. Una ha sido desviar la compra de aviones casa de China al Pentágono y, en segundo lugar, desistir de usar el tramo de yuanes, habilitado por el Banco Popular de China, y armar un puente financiero con Qatar, una corporación de fomento, es decir, alejarse geopolítica y financieramente del adversario chino. Entonces, tenemos en puertas, en puertas, una suerte de cimbronazo post-electoral avalado por el FMI, avalado por el Departamento de Estado, y que reforzaría la línea actual de fuerte devaluación de la moneda y fuerte ajuste fiscal. Este sería el paquete o el precio que Masa está dispuesto a pagar para esta transición electoral. Naturalmente, un precio que resulta muy gravoso para los trabajadores, para los jubilados, para todos los que viven de su trabajo. Claro. Ahora, ¿cómo se explica que en este marco todavía, bueno, Sergio Masa tiene chances de ganar las elecciones y también los que trajeron al FMI, Marcelo? Es decir, ¿por qué seguimos atados a esta grieta o tenemos que elegir siempre entre estas dos opciones? Bueno, el pueblo está siendo, tu pregunta es muy interesante, el pueblo está siendo sometido a una extorsión, que tiene que ver con lo siguiente, hay una presentación de la Argentina a las puertas de un abismo. Entonces, Sergio Masa es presentado como el hombre que, aún a costa de sacrificios muy altos, estaría evitando la caída al precipicio. ¿No es cierto? Entonces, en nombre de esto, bueno, indudablemente, una parte de la población, ¿no es cierto?, va a llevar adelante, va a llevar adelante este voto. Otros piensan que la caída del precipicio se va a evitar con las medidas de ajuste feroz que prometen Masa o que promete Bullrich. Naturalmente, todo esto es un espejismo. De la mano del FMI, de la mano de un nuevo acuerdo con los acreedores internacionales, Argentina marcha a una degradación social sin precedentes. Y esto se aprecia en la plataforma que estos mismos candidatos levantan para esas circunstancias. Porque un poco lo que se promete a futuro es una suerte de contrarrevolución social y laboral. Reforma laboral, reforma jubilatoria, eliminación de asistencia social, es decir, planteos que apuntan a hacer retrotraer la situación de la clase trabajadora a casi un siglo atrás. ¿No cierto? Frente a eso, bueno, política obrera, al tiempo que llamamos la atención o alertamos sobre este escenario, bueno, llamamos a un voto a nuestra lista en defensa de todo este escenario laboral amenazado. ¿No cierto? En defensa del salario, del derecho al trabajo, entendiendo que esas cuestiones tendrán que ser dirimidas en una lucha, en una confrontación de clases sociales, pero que el voto antecede a esa lucha en el sentido de que constituye un pronunciamiento político en defensa, digamos, de la mayoría trabajadora, en un momento en el cual se está levantando una agresión de esta magnitud. Claro. Marcelo, este salto de evaluatorio que vos estás anticipando, ¿podría darse el lunes, podría darse después de las generales, o cuándo lo es? Yo creo que está planteado después de las PASO, no digo el lunes después, pero está planteado después de las PASO, como una tentativa de, digamos, poner en marcha el plan que reclaman los acreedores internacionales, que reclama el gran capital nacional, en forma anticipada. Entonces, la expectativa es que esto contribuya a una unificación cambiaria, o a arrimar, ¿no es cierto?, un dólar y el otro, y probablemente el gobierno esté calculando que pague un fuerte costo inflacionario en las primeras semanas posteriores a agosto, y que después va a lograr estabilizar una situación. Todo esto está rodeado de una enorme incertidumbre, es decir, es una apuesta de naturaleza explosiva, porque, a ver, cuando Patricia Bullrich dice que después de las elecciones quiere pedir un megapréstamo y liberar el tipo de cambio, todos consideran, todos comparan esto con el blindaje de la RUA del año 2001. Entonces, no entiendo por qué un blindaje mucho más precario, como el que Massa lograría ahora con el FMI, tendría un destino superior. El endeudamiento de Argentina, además de la deuda en dólares, abarca ahora una deuda en pesos, que además de ser muy importante, actúa como una suerte de bomba de tiempo sobre la propia condición cambiaria. En la medida que una salida de los especuladores de esta deuda en pesos, en búsqueda de dólares, bueno, desataría una corrida cambiaria, no es cierto, muy fácilmente. Lo mismo puede decirse sobre la renovación de la deuda del Banco Central, que también está sostenida con alfileres. Entonces, es importante que los trabajadores tengamos conciencia, ¿no es cierto?, de este escenario y naturalmente refuerza la idea de que tenemos que actuar electoralmente y cotidianamente en defensa de nuestros intereses. Claro, justamente la última pregunta que te iba a hacer, Marcelo, tiene que ver con esto de, hay baja participación en las elecciones provinciales, ¿cómo decirle al votante, a la votante, que tiene que ir el domingo, que es importante? Bueno, yo le diría que transforme su desconfianza comprensible en las salidas que los principales partidos que están urdiendo, ¿no es cierto?, para esta crisis que justamente no constituye una salida, o al menos no una salida favorable a los intereses de la mayoría, que transformen esa desconfianza negativa en una desconfianza positiva, votando a quienes en el recuento final de la elección, cada voto que recojan se va a interpretar sin confusión, como un pronunciamiento contra la tentativa de pasarle la factura de la crisis a los que trabajan. Claro, clarísimo, Marcelo. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, y seguimos charlando pronto, ¿eh? Muy amable. Muchísimas gracias a vos, Andrés, y saludos a toda la audiencia. Adiós. Chao, chao.